Hay cosas en este mundo que jamás entenderemos por completo. Entenderemos. Queremos respuestas. Nos hemos esforzado durante años para ganarnos la credibilidad, nuestra reputación. Trabajando junto a los profesionales más reconocidos en este campo. Estas son nuestras pruebas. Buscadores de guarros. Buenas, soy Javi y Fabio, estamos en Gran Turismo Sport y bienvenidos a un nuevo episodio de Buscadores de Guarros. Porque os había prometido que vais a tener episodio mientras estoy de vacaciones, así que aquí está. Y ya sabéis, tenéis que compartirme vuestras repeticiones con la etiqueta Javi y Fabio, pero compartidme, de verdad. Repeticiones que sean buenas, que sean épicas, que pasen muchas cosas. Y ponedme el nombre del piloto, que en muchas ni me ponéis el nombre del piloto ni tampoco pasan muchas cosas. Tal vez hay un solo golpe o me compartís repeticiones con, me han puesto 4 segundos de penalización. Es un Buscadores de Guarros, no es un Buscadores de penalizaciones. Que es que luego me vuelvo loco. Hay muchas repeticiones, se tarda mucho tiempo en hacer esto. Y necesitamos salsa, necesitamos buenas repeticiones. Pero empezamos. Como esta que nos comparte aquí nuestro amigo Manu Wan, que dice, hola Javi. Fíjate en el que sale último, aparte de pilotar de aquella manera, le va dando a todo el que se pone delante. Y nada, vamos a echar un vistazo. Este es el que va último, circuito más peligroso para tener un piloto de estos en pista. Porque cualquier golpe te saca de pista. Bueno, esto es la primera curva. O sea, acaba de empezar la carrera y ya lo primero que hace es meterle un leñazo al que tiene delante. Pero, o sea, va totalmente desbocado yo. No sé si es ya por guarrear o simplemente es que salía último y quiere ganar posiciones de cualquier manera. Mira, se va totalmente por la arena en muchas ocasiones. Va dando golpes a todo el que se le pone delante. Es un auténtico peligro Willow Springs con este piloto. Fijaos, es que va totalmente a saco. Va desbocado total en cada, casi en cada vuelta. Tenía una salida de pista y dejaba por ahí tres o cuatro recaditos. Aquí este es el coche al que le daba el golpe en la primera curva. Bueno, pues otra vez, primera curva en la tercera vuelta, otra vez. Es que de verdad, o sea, en esta curva es que prácticamente no frena nunca. O no frena lo suficiente. Siempre que tiene un coche delante se apoya. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Aquí a punto está de sacar de pista al holandés. Le da un golpe por detrás, casi se sale. Y aquí el holandés como reclamando un poco dice Eh, tú, ¿por qué me has dado? Él le empieza a empujar y de repente... Es que... Es que... A ver, yo por una no lo entiendo, pero por otra parte es que es muy buena. No sé por qué el holandés se pone fantasma. Fijaos aquí. Le va empujando y de repente... Fantasma del holandés. Es increíble. Increíble. Qué fantasma más troll. Es de los fantasmas más troll que yo he visto junto con alguno que hemos tenido hace un par de episodios. Y bueno, a partir de ese momento que se lleva la troleada, ya sí que pierde un poquito más la cabeza. Y ya va continuamente apoyándose en otros coches. Va intentando sacar a gente de pista. Intenta, no sé, no sé exactamente qué es, hasta dónde intenta progresar. Salía último. Aquí ya va décimo, pero... Bueno, no sé. Tiene mucha ambición el chico. Y al final esa ambición la acaba pasando... O la acaba jugando una mala pasada porque aquí en la ultimísima curva quiere ir demasiado a saco. A ver si coge al séptimo, al octavo, al noveno. Quiere cogerlos a todos. Y se acaba saliendo totalmente de pista. Bueno, pues esto no está mal para ir calentando en este nuevo episodio de Buscadores de Guarros. B2 OVA, el francés. Vamos a ponerle etiquetita de guarro. Pero ojo, eh. Qué bien me conocéis ya. Y qué bien me conoce Forfo, que me dice aquí. Aquí tienes una de las del equipo A que tanto te gusta. Ojo a esto. Este es Forfo. Y fijaos en su derecha. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Ahí está vuelto el equipo. El equipo del estado puro. ¡Qué pedazo de salto de Dock76! Además, me dio de lado. Se acaba estampando, de verdad. Esto, es que esto no se merece etiqueta de guarro. Se merece etiqueta de épico. Yo creo que, es que de verdad, se ha quedado contento Dock76 con esta carrera solamente por esto. Es buenísima. Pero vamos a seguir con esta repetición de El Fumi. Que habla de un sudafricano que desde el principio ya va dando toques. De verdad, me está costando recomponerme después de esa pedazo de repetición de equipo A. Y aquí lo tenemos. Ya para empezar, a mí esta combinación, eso del Lago Maggiore con Grupo 1, a mí la combinación ya me parece cuanto menos peligrosa. Pero fijaos, aquí está el sudafricano dando unos bandazos terribles por toda la pista, apoyándose en gente para que no la adelanten. Pero bueno, hasta este punto estamos viendo un tío, bueno, un poquito guarrete. Pero oye, ni punto de comparación con lo que vamos a ver a partir de ahora. Yo no sé cómo se le va así la cabeza. Además, al principio de la carrera, tercera vuelta y fijaos lo que hace en la primera curva. Pero ¿dónde vas, alma de cántaro? Llevándote así a dos coches por delante, tomando la curva así. El juego le mete 5 segundos por el golpe, un segundo y medio por saltarse la curva. Pero claro, las físicas del juego ayudando enormemente. Porque claro, que después de un golpe de esas dimensiones a esa pedazo de velocidad, que con un par de contravolanteos aguantes el coche y puedas seguir rodando primero tan tranquilo, pues hombre, pues no ayuda. Pero el tío aquí, fijaos que va como muy lento, va como frenado, ¿no? Va despacito, claro. Y cuando pasa el Fumi, le da un golpe y lo saca de pista. Esto le mete otros 4 segundos de penalización, 10 segundos y medio. ¿Por qué está tan enfadado? El Fumi que está a punto de ponerse primero, lo deja séptimo. ¿Por qué está tan enfadado este muchacho? Bueno, a partir de ahí, toda la carrera igual. O sea, continuamente dando golpes, decide no entrar a cambiar neumáticos, aunque los lleva destrozados, es un auténtico peligro en pista. Aquí otros 4 segundos de penalización. Que si los sumamos a los 10 y medio antes, ya van 14 y pico. Lo que digo siempre, el juego tiene que empezar a expulsar a partir de que se lleven tantos segundos. Y no juntos, no acumulados, sino en total. Fijaos en esta acción. Esta acción ya me llama mucho la atención. Se frena para que le golpeen. Y fijaos, 2 segundos para el portugués. Espectacular. Pero lo peor es que encima, el sudafricano se enfada. Y otra vez en la primera curva, va por el portugués a saco. Castañazo que te crió. Lo saca de pista. Él se estampa contra el muro. ¿Y cuál es la respuesta del juego ante esto? Penalización 0. 2 segundos antes para el portugués, pero para este 0. Luego resulta que te quitan deportividad muchas veces cuando te dan un toque por detrás. Que si vas lento, que si no sé qué. Y aquí la penalización va para el portugués. Bueno, total. El sudafricano este, le vamos a poner la etiqueta de guarro. Porque me parece lamentable. Pero la combinación de carrera tampoco ayuda. Y ojo a esta. Esta es muy buena. Nos la comparte nuestro amigo Aladofi. Y nos dice, The Brexit Party lo intenta. Pero va perdiendo la paciencia curva, curva. Se frustra y se desata el tío. Ya conocemos a The Brexit Party. Y eso de que el tío lo intenta. Y va perdiendo la paciencia nos suena de algo. Quiero que veáis esto que os voy a mostrar a continuación. Pero es que apenas pierde velocidad. Ya le da un golpe al salir. Vamos, al volver a pista. Y aquí le da otro golpe. Lo que no puedo entender es la ida de olla a partir de aquí. Joder. Están en la vuelta 5. Son 13 vueltas. Pero fijaos, en la siguiente vuelta lo que hace. Aunque está pegado el primero y el cuarto está muy lejos. O sea, podría todavía ganar la carrera. Vaya incluso a por Marius. Le golpea cuando ve que le puede adelantar. Cuando pasa el alemán le va cerrando para que pise hierba. Y acaba perdiendo el control. Con 3 españoles en la curva lenta. Y aquí llega todo a toda velocidad. Golpea uno en la recta. Y aquí acaba golpeando a otro español. Es que se le ha ido la olla por completo. Fijaos que ahora cada curva intenta buscar una trayectoria recta. Para intentar ir golpeando todo lo posible. Catapum. 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 The Brexit Party. El piloto inglés ya conocido del canal y de la serie Buscadores de Guarros. Salió en el capítulo número 11. Hace bastante poquito. Os voy a dejar el link aquí arriba. Para que podáis ver ese vídeo completo. Para que veáis como se las gasta este piloto inglés. Y es que le ocurre exactamente lo mismo. Tanto aquella carrera como esta es una carrera de la FIA. Es decir un poquito entre comillas más seria. Y vuelve a salir segundo. En las dos carreras sale segundo. Es un piloto rápido. Pero que con cualquier cosa pierde el... No la paciencia. Pierde el control. Fijaos aquí. En la primera vuelta. Se le va el control del coche. Nadie le toca. Se le va un poquito el control del coche. Alguien la adelanta. Hay un toque. Pero hay un toque simplemente en el adelantamiento. Casi lo da más de Brexit Party que el francés. Y a partir de aquí se le va la olla absolutamente por completo. Lo mismo que le ocurrió en el anterior vídeo en el que lo vimos. Y vamos a empezar a verlo desde aquí. Aquí ya se va de pista. Se mete de manera agresiva. Le da un toque al Volkswagen. Aquí viene por detrás Nico el italiano con un Audi. Y fijaos en Brexit Party lo que empieza a hacer. Continuamente cerrándole. Aquí le cierra. El Audi se mueve. Vuelve a moverse. Le vuelve a cerrar. Aquí va por fuera. Le vuelve a cerrar. El Audi tiene que hacer maravillas para no acabar estampándolo en esta curva. Fijaos cómo tiene que frenar. Esquivarlo. Aquí la carrera todavía tiene solución. Es decir, va quinto. El primero está un poquito más adelante. Es un piloto rápido. Pero claro, en esta curva tira el adelantamiento donde no debe. Toca un coche. Lo saca de pista. Dos segundos de penalización. Y cuando el italiano le vuelve a intentar adelantar, le vuelve a golpear y le hace volver a salirse de pista. Y esto le mete otros tres segundos más. Claro. Aquí de Brexit Party se ve con cinco segundos y dice, ah no. Esto no. Voy a hacer la que hice aquel día en Fuji. La que ya estuvo enseñando Javi Fabio. Y lo va a hacer desde ya en esta misma curva. Fijaos. Bope el italiano que va a dar la curva. Castañazo que te crió. Lo saca de pista. Lo estampa contra el muro. Se acabó la carrera para el italiano. Según Gran Turismo Sport, esto no tiene que ser penalizado. No le mete ni un solo segundo. Gran Turismo Sport dice que esto, esto no es penalizable. Esto es una maniobra legal. Un adelantamiento limpio. Contacto lateral leve. Lance de carrera. Sin penalización. Y en la siguiente curva, nuestro amigo Ala 12, el que nos comparte la repetición, que no se lo había encontrado en toda la carrera, le hace lo mismo. El mismo castañazo lo saca de pista, curva lenta, voy a fondo y le golpeo. Cinco segundos de penalización. Por esta sí, por la de antes no. No sé, muy aleatorio. Y aquí con diez segundos de penalización y el motor averiado ya se dedica ya a ir a por todos. Coche que se encuentra, coche que le golpea. Saca uno de pista, le meten tres segundos. A este le golpea, no le meten nada. Ahora va a llegar un Ferrari por detrás. El golpe no es muy fuerte, pero la mala intención está ahí. Le golpea, no le meten nada. Este coche que llega, le golpea, le saca de pista. No le meten penalización tampoco. Y cuando llega el último y le va a adelantar, le mete un golpe. Por esto no le penalizan. Y le da otro. ¡Y le da otro! Y lo manda contra el muro. Y entonces en este momento Gran Turismo ya decide meterle... Venga va, tres segunditos. No coño, tres segundos por cada uno de los tres golpes que le ha dado. ¿Qué coño es esto? Y luego aquí ya, yo creo que va intentando buscar a otro, estampar a otro todavía. Se va larguísimo. Se salta totalmente la curva. Y aquí el juego le mete otros dos segundos más. Me da la impresión de que penaliza con más dureza. Al saltarse curvas, que actitudes tan agresivas en pista. Aquí lleva 18 segundos. Va a intentar todavía golpear al último cuando lo va a adelantar. Poco me parecen 18 segundos. Poco me parecen. Y en este momento cuando se ve sin opciones de hacer nada en la carrera, pues la abandona. Ya no puedes trobar la carrera a nadie ni ganarla. Pues abandona. Etiqueta de guarro, pero podríamos poner la de vengativo, la de peligroso. Y he estado buscando sus stats en la página Q2 Prime. Y como podemos ver, de Bresif Party ese perfil no existe. Creí que puede estar bugueada la página. Porque la verdad que es bastante fiable. Entonces he ido directamente a buscarlo en la Play. Pero es que en la Play me ha pasado exactamente lo mismo. Que ese nick no lo encuentra. Por lo tanto eso quiere decir que se ha cambiado el nick. No creo que le hayan baneado la cuenta. Así que se habrá cambiado el nick. Y ahora ojo gente, porque va de incógnito. Ahora mismo cuando nos lo encontremos en una sala. No vamos a saber que es él. Porque irá con otro nick. Ya lo habéis visto. Llevan dos vídeos. Mucho cuidadito con este piloto. Que me resaltaba la 12. Que le habían metido 18 segundos de penalización en dos vueltas. Pocos me parecen. Debería haberse llevado por lo menos 30. Y el juego que empieza a expulsar. A partir de cierto número de segundos de penalización ya cargados. Así que nada gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Compartid vuestras repeticiones con la etiqueta Javi y Fabio. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao.